Si el viento hablara, me contaría cosas de ti, donde te has escondido, donde te has escondido. Tú vives en mis pensamientos, no eres fácil olvidar, mi mente se me vuelve loca, quiero ir a donde estás. Donde te has escondido, donde te has escondido. Imposibles he hecho mis días, de seguir yo sin tu amor, mis ojos se cubren en llanto, quiero ir a donde estás. Donde te has escondido, donde te has escondido. Si el viento hablara, me contaría cosas de ti, donde ir a encontrar y rescatar toda tu alma y corazón. Si el viento hablara, me contaría cosas de ti, donde ir a encontrar y rescatar toda tu alma y corazón. Si el viento hablara, me contaría cosas de ti, donde ir a encontrar y rescatar toda tu alma y corazón. Recre around los ojos, no eres fácil refrigerator, mi mente se me vuelve loca, quiero ir a donde estás. Donde te has escondido, donde te has escondido. Imposible se han hecho mis días, de seguir yo sin tu amor Mis ojos se cubren el viento, quiero ir a donde estás Donde te has escondido, donde te has escondido Si el viento hablara, me contaría cosas de ti Donde ir a encontrar y rescatar toda tu alma y corazón Si el viento hablara, me contaría cosas de ti Donde ir a encontrar y rescatar toda tu alma y corazón